Sí, la verdad que sí, muy contento con la actitud del equipo, sabíamos que venir aquí siempre cuesta los partidos, la actitud del equipo ha sido excelente, el trabajo ha sido muy bueno y creo que una victoria merecida y muy dura. Bien, muy contento, un honor jugar con esta camiseta, poder hacerlo con victoria y si puedo aportar goles al equipo, mejor que mejor. La verdad que muy contento a seguir trabajando y que vengan muchos éxitos. No, el equipo, la verdad, como te he dicho antes, el equipo está trabajando muchísimo, tiene una dinámica buenísima, ganas de aprender, ganas de seguir mejorando y con esta actitud llegaremos muy lejos.